Que ha habido raza que andamos sus compas los dos carnales Y la famosa banda A lo bestreo que van, se vale bailar ¡Ánimo! Y... Zapate y el hombre ¡Vámonos! La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron marihuanito Ahí viene con sus cinco hermanos y siempre se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el día lo mayor y viene con sus cinco hermanos Y siempre se va a llevar a todos los marihuanos La marihuana tuvo un hijito y le pusieron grifo chiquito La marihuana tuvo un hijito y le pusieron marihuanito Ahí viene el día lo mayor y viene con sus cinco hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el día lo mayor y viene con sus cinco hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Corre, 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 cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Corre, corre, cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar mi cabeza Con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Por los ojos colorados, será porque traigo sueño O porque anda marihuana Dice que se hay marihuana Por los ojos colorados, será porque traigo sueño O porque ya anda bien marihuana Corre, corre, cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Corre, corre, cantaba la rana, cantaba los versos de la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar mi cabeza Con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca